Cuidado. Capo total, Franco. Punto número dos. Bien, a ver, Diego. Aunque no quiera Diego, nos metemos en terreno a jugar con fútbol. A ver, imágenes de fútbol. Porque ayer se jugó el Superclásico. ¡Ah, hubo fútbol! ¡Qué partidazo! Ah, hubo un sábado, claro, no lo vi porque era sábado. Un par de aciertos de Gallardo. Le puso la línea de cinco, hizo ancho el recorrido. Con eso le generó fútbol por adentro y le marcó los dos laterales. Boca no pudo jugar nunca. Claro, como era sábado me olvidé que había partido. Este es el gol de Lanzini. Sí, claro, Gallardo dice que fue línea de tres en lugar de la línea de cinco. ¿Ah, no sabés? Porque en el comienzo fue línea de tres, pero en el final fue línea de seis para defender. O sea que termina siendo una línea de cinco con cinco defensores que se abran por los costados. Esta es la jugada de gol. Colidio, muy bien Colidio, muy bien Lanzini, recuperando a algunos futbolistas. El gol de River para ganar 1-0. River gana bien el partido. Porque Martínez, así como decimos lo que dice Gallardo, decimos lo que dice Martínez. Martínez dice que Boca mereció empatar. No, no mereció empatar. ¿Y este gol de Boca? Boca mejoró un poco. Y esta es la jugada que queda sobre el final del partido porque es gol de Jiménez. Y gracias al bendito VAR que nos ha cambiado el fútbol en los últimos tiempos, se detecta una mano. Una mano, le rosa apenas la pelota en la mano. Después la duda de quién la ve, quién no la ve. Para mí, si es de VAR y jugamos con el VAR, es mano. Mano clara. Es con VAR, es con VAR. Después empezaremos, claro, la semana pasada un gol de River donde rozó la mano. Me están diciendo y no se lo cobraron. No ver mano. No ser, no, sí ver mano. No ver mano. No ver mano. No ver mano, cortar trayectoria, pelota. Ah, mirá cómo sabe. Cortar trayectoria. Mirá. Corta trayectoria y empuja hacia adelante. Sabe mucho. No ver partido. No ver partido. VAR, no. VAR, no. VAR, no. No importar fútbol. La mano está clara. Diego no se enteró del resultado. Qué bien que hablo ruso, ¿eh? Como ruso no ir Susana, Boca no ganaba. Boca hacía mucho que no ganaba de local. Golpe terrible al entrenador. Ya hablaremos de él. Pero miren cómo va a seguir la escena. Esta es la jugada polémica. Ahí se ve que roza un poco la mano. Y generalmente en el reglamento cuando la pelota toca en la mano de un futbolista que hace un gol y sí, no vale. Y hoy con el VAR, donde vos vas para atrás, para adelante, no hay forma de... Nada más cuando el gol no se juzga intención, nada. O sea, toca todo. El hincha de Boca está viendo un toque abajo. Dicen, che, no hay penal de Armani. Pero toca antes la pelota. O sea, cuando empezamos a ver demasiado en los tapes, la verdad este gol no era válido. Termina ganando bien River el partido. Y a partir de aquí se le vienen todos los problemas a Boca, problemas de líderes. Qué pasará con Chiquito Romero, qué pasará con Rojo. Cavani jugó después de 40 días, que no estaba bien físicamente para jugar. Habrá que ver si sigue el entrenador. Ahora justamente... Chiquito casi se agarra las manos con un plateista. Y Chiquito, vamos a seguir con esto, porque esto es tremendo. Le dijeron algo, reconoció que estuvo mal, que se calentó, que se enojó. Lo fue a buscar a la platea. Y Chiquito Romero es un oso gigante, pero no está bueno que un deportista se saque a un profesional. Miren, arquero suplente, veréis, tratando de contenerlo. Toda la locura, Jiménez ahí también. Ven de fondo a la gente de Boca. Se empieza a armar lío con los plateistas de Boca. Es muy parecido a Chiquitapi, de verdad, el de buzo azul. Además, tremendo, porque son varios los que, lejos de calmar, levantan y lo siguen bardeando. Y ahora se arma, porque son varios los que agitan y varios los que tratan de frenar. Entonces, se termina picando entre ellos en el momento de calentura. Boca tiene que ya, rápido, olvidarse del partido es muy difícil, pero olvidarse del partido y rearmar, porque tiene la Copa Argentina... Contra gimnasia. Contra gimnasia, todavía no tiene fecha ese partido, y tiene que jugar para entrar a la Copa Libertadores de América, que no es poco el objetivo. Así que habrá que ver qué pasa. Y con respecto de esta imagen, es muy fuerte. De chiquito, vamos a ver si hay sanción o no, a ver cómo sigue la historia. Pero el punto número tres también tiene que ver con Boca. ¡Piden! La presentación primero de la Pepineta. ¡Bien! Hubo reunión en Boca ayer. ¿Ah, sí? Reunión del Consejo, Riquelme. Las próximas horas son decisivas. Mientras no sea en una estación de servicio, Pepi. Vamos a escuchar qué decía Martínez ayer. Escuchen, porque casi como que está dando a entender que no dependerá de lo que quieran hacer conmigo. Miren. Siempre voy a querer lo mejor para Boca, yo. Estar acá fue lo que busqué toda mi carrera como entrenador. Y tengo fuerza para seguir, tanto yo como cuerpo técnico. Pero también quiero lo mejor para Boca. Y entre todos veremos que consideramos todos los que somos parte del club que es lo mejor. Nosotros estamos con mucha fuerza para poder seguir, tratar de levantar, tratar de, como decís vos, seguir peleando en el campeonato y pelear la Copa Argentina. Más allá de que en el campeonato estamos lejos. Yo era como una frase de despedida. Dijo, fue. Dijo, fue. Como que ahí estaba el punto final de todo. Bueno, Diego Martínez trabajó mucho en Boca, trabajó en inferiores, sabe lo que significa el Consejo de Fútbol, Riquelme. Y sabe que no depende de él. No depende, dependerá de lo que le digan los demás. Yo tengo entendido que hasta aquí estaban conformes con Diego Martínez. Hoy cambiando de entrenador sería muy difícil para Boca, pero también entiendo que es un punto decisivo, un momento cúlmine, donde vos tenés que buscar la clasificación a la Copa de Libertadores el año que viene, porque si no esto es... No, y encima River, si, cuando la Copa es Marte contra Colo-Colo. El contraste es tremendo, me decía Lissi antes de empezar. Claro, es lo que pensaba yo. Por favor, Lissi, por favor. No, evidentemente, si partimos de la base donde nos encontramos dentro de determinadas circunstancias, lo que tiene que ver también con el fútbol es lo que nos está atravesando a todos, particularmente al deporte. Y sobre todo con una llegada de un colapinto en el automovilismo que quita mucho la mirada hacia el fútbol, tanto en Argentina como en el mundo, como en diferentes países, ¿verdad? Es eso lo que hay que renenosar. Muy bien. Relaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Qué orgullo para nosotros. Tenemos que valorar, ¿eh? Boca no pasar.